Hola a todos, espero que estén bien, yo soy Carlos Vázquez y el día de hoy les explicaré un ejercicio sobre la IGGS. Para lograr ejercicio nos indica que a partir de estas dos reacciones obtengamos esta, y a la vez calculemos la entropía que obtenemos. Lo primero a observar y a realizar es verificar que compuestos necesitábamos del lado de los reactivos y que compuestos necesitábamos del lado de los productos. El primer compuesto que tenemos acá es metanol, CH4, el cual se encuentra en la primera ecuación y se encuentra del lado de reactivos, donde lo necesitamos. El siguiente compuesto es O2, el cual se encuentra en las dos ecuaciones, pero necesitamos un medio de este compuesto. El siguiente sería el metanol, el cual se encuentra del lado de los productos y se encuentra en la segunda ecuación. Pero aquí hay un problema, ¿qué es lo que tenemos del lado de los reactivos? Entonces, para que este pase al lado de los productos necesitamos invertir la ecuación. Pero, ojo, a la hora de invertirla, ésta afectará en su entropía, ya que al ser negativa ésta pasaría a ser positiva. Entonces, comenzamos a invertir la ecuación. Como les había comentado anteriormente, a la hora de invertirla o hacerle un cambio a esta ecuación, afectará tanto a su entropía, ya fuese si se multiplicase o dividiese. Pero como en este momento solo la invertimos, entonces eso afectó a lo que fue su signo. Lo siguiente a hacer es verificar cuáles serán esos compuestos espectadores, los cuales los vamos a eliminar, ya que hay compuestos que tenemos en las ecuaciones, pero que no necesitamos para poner esta. Entonces, comenzamos. Un primer compuesto de espectador sería el agua, ya que al tener dos de este lado y dos de este lado, se eliminaría. Este segundo compuesto sería el CO2, el cual tenemos uno del lado de los productos y otro del lado de los reactivos. Y por último, necesitamos obtener un medio de O2, y por lo tanto se hará la resta de dos O2 y tres medios de O2. Entonces, al restar esto nos quedaría un medio. Sabiendo esto, empezamos a bajar nuestros compuestos. Y como podamos dar cuenta, es la que, si podemos comparar las respuestas, es la ecuación que necesitábamos. Ahora lo siguiente a realizar es calcular la entropía de esta, la cual la ley de Gs indica que si una reacción se hace por etapas, la delta de entropía será igual a la suma de los cambios de entropía de reacciones que utilizamos. Entonces, inversamos. Entonces, al realizar la suma entre estas dos, nos da un resultado de 126.4 kN. Bueno, y como va a dar cuenta, estas serían nuestras respuestas, y son programas de verdad muy simples, espero que les hayan entendido y les haya gustado. Gracias.